Buenas a todos, hoy tengo que hacer una videoreacción al discurso, al señor discurso que se ha marcado nuestro queridísimo, nuestro apreciado, nuestro encomiable Nayib Bukele, presidente del Salvador y azote de todo lo que no nos gusta. Ha ido a la ONU y ha puesto los puntos sobre las IES. Ha tenido un discurso patriótico, un discurso en el que ha hablado de la decadencia de Occidente y de que estamos dejando que se eche a perder lo que para mí ha sido lo más alto de la civilización humana y que ellos en El Salvador, en un pequeño país, el cual la gente ni conocía o conocían por las maras, han conseguido solventar ese problema y construir algo que de verdad merece la pena. Mientras tanto, en Europa y en otros países de Occidente, estamos de capa caída, estamos dejando que se destruya lo nuestro. En base a el buen rollismo, los falsos derechos humanos y todo este tipo de cuestiones que ya todos estáis asqueados igual que yo de nuestra realidad. Voy a poner un pequeño fragmento. El discurso dura 10 minutos y un poco. Yo os recomiendo encarecidamente que lo veáis entero. De hecho, voy a empezar a subir todos los discursos de Bukele al canal. Pau hoy me ha boicoteado, pero yo los voy a subir igual porque nosotros estamos con el comandante. Y los voy a subir. Pero hoy quiero reaccionar a un pequeño extracto que, bueno, yo espero que os guste, que haga que os pique la curiosidad y vayáis a escuchar el discurso completo. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Pero el que tiene más coraje, que tiene un presidente dispuesto a asumir las consecuencias por tomar las medidas pertinentes para solucionar los problemas. Eso es lo que tiene El Salvador. Una persona dispuesta a aceptar las consecuencias, las sanciones, la criminalización, los intentos lastimosos de restauración de lo que había y que no tiene miedo a las ONG y otros organismos internacionales, que son los grandes destructores de las naciones del mundo. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio. Es que está avisando ya de lo que va a pasar a nivel mundial. Es una persona con visión. Y cuando caiga Europa vamos a ver cosas muy feas en este mundo. Yo espero que lo revirtamos antes. Pero esa oscuridad ya la tenemos dentro. Ya pulula por Europa. Y ese mal que tenemos, que para mí tiene el nombre de una religión además, se expande. Desgraciadamente se expande. Ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar... Esto es otra cosa, se me ha olvidado decirla antes, muy importante en la que pone el dedo Bukele. El tema de la censura. El tema de que persigan a la gente por poner una publicación en redes sociales. Que esto es una alusión muy clara a lo que está pasando en Reino Unido y a lo que pasa en parte también en Estados Unidos. Y también en países como Francia y Alemania. Y también ahora con las nuevas leyes que quieren poner ahora en España. Nos acercamos hacia unas sociedades donde va a haber un control absoluto de la población. Y cada vez lo estamos viendo más. Y están cavando nuestra tumba. Y Bukele aquí lo tiene muy claro. Tanto que acusan a Bukele de esas macrocárceles, de que si los opositores... Eso está pasando en Reino Unido. Eso está pasando en Francia. Eso está pasando en Alemania. Y eso va a pasar en España. Que van a meter en la cárcel a la gente por pensar diferente. Van a meter en la cárcel a la gente por delito de odio. Pero el delito de odio es el delito que atenta o que afecta a lo que ellos dicen. Porque más delito de odio que hacen ellos, entre otras cosas, armonando a niños o propagando el Islam por Europa, permitiéndolo. No hay nada que para mí sea un delito de odio por encima de lo que yo estoy diciendo. No hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. ...sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos. Yo no entiendo por qué nosotros tenemos a Sánchez y en El Salvador tienen a Bukele. O sea, me parece una injusticia histórica. Yo se lo cambiaba, sin dudarlo. Ahora mismo metería a Sánchez en una jaula de perro, le mandaría para El Salvador y a Bukele le pondría un jet para llegar aquí. Sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles. ¿Os imagináis a Ábalos y a Coldo en El Salvador? Es que sería, lo hacen, lo pagan. Pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos. Esto me gusta. El fin justifica a los medios. Hay unos miles de presos, pandilleros, o decenas de miles, pero a cambio han liberado a los... A las millones de personas que vivían en El Salvador. ¿Qué es lo importante aquí? ¿El derecho individual de un delincuente o la colectividad? El bien colectivo. Sé que hay mucho libertario que se tira a los pelos porque ahora está de moda, ¿no? Que todo lo colectivo es algo nocivo. Lo colectivo es lo importante, señores. Porque es la suma de las individualidades y la protección del individuo. Bajo algo que es mayor que él, que es la suma de todos. Pero ese es gente que nunca lo entenderá. Los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Pero los derechos humanos de verdad. No los derechos humanos de la moda capitalista del momento y el negocio redondo de las grandes empresas. Que eso es lo que son ahora los derechos humanos. Lo que venga bien y consiga que logre que cierta gente se forre, eso es a favor de los derechos humanos. Todo lo que vaya en contra de ese enriquecimiento, atenta contra los derechos humanos. Porque, claro, por el cita a la gente que viene en patera, aunque sean islamistas, pero que masacran a los armenios, es una cosa que no se habla. ¿Para qué se va a hablar? Pero si no es una moda. ¿Cómo vamos a querer hablar de ello? Esto es un presidente. Esto es una persona digna de ser presidente de tu país. Porque es una persona que se preocupa por el interés de la mayoría de la población. Que tiene principios. Que tiene valores. Y que está dispuesto a pelear por ello. Está dispuesto a pelear por el bien común. Es alguien formado, capacitado. Y que además no tiene ningún interés en enriquecerse, ni ninguna ansia de poder. De hecho ya ha dicho que no quiere seguir en el cargo. Yo espero que lo reconsidere. Porque sin él, es muy joven todavía. Sin él se puede complicar la cosa. Y yo espero que pueda sentar de verdad lo que ya ha hecho. Y lo deseo de corazón. Porque creo que el modelo de Bukele, adaptando las condiciones materiales, las circunstancias de cada sitio, creo que lo deberíamos de extrapolar. Cuando me dicen, ¿qué te gustaría hacer en España? ¿Qué es lo que quieres hacer realmente? Seguro que estás ocultando algo. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Recuperar nuestra soberanía. Para poder tomar las medidas pertinentes para solucionar nuestros problemas. Sin complejos. Sin medias tintas. Sin ONG. Sin organismos internacionales que estén metiendo mano en lo que nosotros queramos. Interfiriendo en nuestra voluntad. Eso es lo que necesitamos en España. Alguien dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo ya. Eso es lo que necesitamos. Alguien así. Y no alguien como Sánchez, como Feijóo. Que solo sabe dorar la píldora a los poderosos. Eso es lo que necesitamos. Soberanía y patria. Eso es lo que necesitan los trabajadores de este país. Eso es lo que necesita la dignidad de nuestro pueblo. Y va a haber que pelear, ¿eh? Para conseguirlo. Pero igual que pelearon los salvadoreños y lo lograron, yo tengo optimismo de que los españoles, que tenemos una naturaleza, ahora estamos adormilados, pero tenemos una naturaleza, un ardor guerrero, histórico. Despertemos y cumplamos con lo que el país requiere de nosotros. Con nuestro deber histórico. Estamos en los tiempos de la liquidez, de la falta de identidad, del individualismo, del egoísmo, que va de la mano con el individualismo. Pero creo que merece la pena recuperar ciertas esencias y construir con ellas hacia el futuro. No volver atrás, sino construir hacia el futuro. Pero en base a unos buenos cimientos. No en base al erial en el que nos quieren convertir. y ese es mi sueño. Y ese es mi sueño. Mi sueño es ver resurgir a España. Mi sueño es que los trabajadores conquisten, por fin, lo que se merecen. y que dejen de ser ninguneados por unos y por otros para defender intereses que les son ajenos. Y desde luego creo que hay gente dispuesta a luchar por ello. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Subiré los discursos de Bukele a partir de ahora. Me diga quien me diga lo que sea. Y como digo siempre, señores, a seguir dando guerra.